A las nueve de la mañana con tres minutos seguimos platicando con la doctora Leticia Romero del Instituto Estatal de la Mujer. Leti, ¿tienes el dato cuántas mujeres han sido asesinadas en Tabasco durante los últimos cinco años por violencia de género? El dato de los asesinatos por feminicidio no los van actualizando en una mesa, pero quienes verdaderamente tienen el concreto, por lo que te decía, de cómo todos se tipifican si son violentos, es fiscalía. Entonces, fiscalía nos va actualizando en esa mesa y nos va diciendo de acuerdo a las carpetas si en la investigación resulta o no como feminicidios. Entonces, a la fecha, la última vez que nos reunimos en la mesa, se estaban analizando 22 carpetas. Cuando las organizaciones no gubernamentales apoyan con los datos y hacen un seguimiento, están contabilizando toda muerte de mujer violenta. Esto es un trabajo que yo quiero reconocerle a las organizaciones como el CODUTAP, de hecho, que antes que ellos empezaran a hacer los conteos no se hacían, Chuy, y las mujeres cuando iban a que las revisaran, bueno, al cadáver realmente ya le hacían los análisis correspondientes, te ponían en su ficha los médicos que morían por un ahogamiento o que se les paralizaba el corazón. Y gracias al trabajo de estas ONGs, insisto, es que empezaron a hacerse los protocolos, donde encontramos que, bueno, sí trae un caso de estrangulamiento, pero en el banco de datos vas analizando y vas viendo que, bueno, que ella había sido amenazada de muerte y que eso no es más que el final de una larga historia de violencia. Antes esto no se hacía, Chuy. Entonces, igual, ciertamente en todo el país ha aumentado el número de mujeres que aparece en condiciones verdaderamente tristes porque son ejecutadas solo por la razón de ser mujeres. Lo que sí como académica, yo me he dedicado 32 años al estudio de las mujeres y te puedo decir que en todos estos años es ahora cuando se está poniendo atención y se está visibilizando esto. Yo no me quiero imaginar las abuelas, las bisabuelas y mi propia generación que yo lo viví. O sea, ni siquiera existía el término de feminicidio. Las mujeres las contabilizaban, se murió y ya. O sea, nadie llevaba un historial de esa mujer que ocultaba a veces su violencia y terminaba estrellada en una pared o como ponen en los periódicos, ¿no? Se murió porque se cayó de las escaleras. No, no se murió. Hay que aprender a usar los lenguajes. Es una mujer asesinada. Y es una mujer que tiene una historia. Por eso son relativos el número. Cuando preguntan el número, es como cuando a mí me preguntan ¿Cuántas violan? ¿Ha subido o ha bajado la violencia? Entonces yo le decía ayer a tu reportero Es difícil, Chuy, porque por ejemplo nosotros llevamos el dato de cuántas mujeres llegan al instituto a buscar ayuda pero ellas no son las únicas que sufren violencia son las que deciden denunciar la violencia que es muy distinto. Leti, permíteme tantito porque esto es urgente. Pablo López López hace llamado al director de la PEC porque dice en la cabeza del puente Grijalva 2 se chocó un tráiler con un vehículo compacto. Fue por alcance y la fila de autos es larga y la circulación no avanza. Urge a bien, envían agentes de tránsito para agilizarlo. Es puente Grijalva 2, ahí se choca un tráiler con un vehículo compacto y bueno, ya sabrán cómo está el conflicto vial. Seguimos platicando con Leti Romero, son las 9 de la mañana con 7 minutos, ante el número de feminicidios que hay en Tabasco ¿no sería importante, no sería oportuno hacer la alerta de género aquí en Tabasco? Sí, Chuy, por supuesto, yo estoy de acuerdo, como te decía hace un rato que todos los mecanismos, que todas las estrategias, que todas las acciones afirmativas a favor de la mujer son urgentes, Chuy, son verdaderamente urgentes. Yo soy de las que más peleé porque la alerta de género requiere una reforma porque en realidad la alerta de género no la dicta el propio Estado. Una asociación, una ONG o quienes están luchando por los derechos humanos son quienes ponen la solicitud de la alerta de género y la ponen de acuerdo al artículo 35 del reglamento de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y tiene sus reglas, Chuy. Una vez que se solicita, se revisa que esté bien, se acepta y se conforma un grupo, un grupo que debe ser imparcial. ¿Qué no se ha pedido aquí en Tabasco? Ya se pidió, Chuy. El Código TAP hizo la solicitud, se hicieron todos los procedimientos de ley y a nosotros como Estado nos dieron la oportunidad de decir lo que se hace en el Estado porque así viene la norma, así viene la ley. Entonces nos dieron un dictamen que aquí te traigo que es como una semaforización de lo que el grupo sí que está compuesto por dos académicas de México, dos académicas del Estado, un representante de Conavín, un representante de Inmujeres y un representante de la mesa por parte de nosotras. Entonces se revisa y te hacen ellos una serie de recomendaciones, hacen una visita in situ donde aquí en Tabasco, a diferencia de otros estados, a la Coducta le permitieron llevar incluso las víctimas, hacer declaraciones. Nosotros no tuvimos ningún problema porque estábamos de acuerdo precisamente en que las cosas, si no se toman, si no se involucran todos los actores sociales, no vamos a salir de este problema. Entonces esos son los resultados que nos dan. Si tú te fijas, las verdes son las cuestiones atendidas que según el Conavín hizo Tabasco y son muy serios, nos dieron recomendaciones de las cosas que no se han cumplido, pero como la mayoría en el semáforo salió en verde, ellos hacen un resolutivo que aquí te traje, un resolutivo donde dice que bueno, el Estado, aquí está, te lo leo, el Estado de Tabasco ha emprendido acciones relevantes para la implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo, lo que contribuye a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. No se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta y explican, eso no lo hacemos nosotros, esto no lo hace el gobierno del Estado, es una resolución de Conavín. Entonces ustedes, bueno, no ustedes, el Codeutab ha solicitado la alerta. Exacto, así es. Y es el Conavín el que ha dicho no, no se amerita. El Conavín tiene todo el procedimiento, exacto, no está en manos de nosotros. El procedimiento lo llevan Conavín y Conavín da, digamos, un dictamen al final de toda su revisión documental in situ y nos piden a nosotros evidencias como estas que te estoy diciendo, que las separan justamente en protocolos de prevención, en que hayamos impulsado leyes, en que tengamos capacitación, en que esa capacitación haya sido empleada a niños, adolescentes, en que hayamos hecho el banco, que tengamos actualizado el banco estatal, que tengamos un área de planeación, que tengamos un fortalecimiento en todas las áreas, acciones afirmativas y campañas. Te hacen un señalamiento, te vigilan, te buscan, es verdaderamente una auditoría lo que nosotros llevamos en el instituto y en las otras. Entonces, bueno, quien no esté de acuerdo, Chuy, en los procedimientos, que yo de hecho mandé tres cartas a Conavín diciendo esto no es correcto por tal razón, ¿no? Y quien no esté de acuerdo, Chuy, puede acudir a pedir la reforma de este artículo. Es lo primero que tenemos que hacer. Así sean la diputada o sea el CODIUTAP, tenemos en Tabasco leyes y son las que proceden. Y cuando esas leyes no me garantizan o no son suficientes, tenemos los caminos y las vías para solicitar que se cambie este artículo 35 del reglamento porque no está satisfaciendo a los estados. Ahora, Leti, tienen gente capacitada en feminicidios, pero contéstamelo ahorita que regresemos de la pausa. A ver, chicas, adivinen el tipo de violencia. Si tu pareja te manipula y chantajea con vender tus cosas,